Vestida con F de Fendi, bailando premela de Candy Y si tú te aprendiste de mí, el día en que yo te conocí Vestida con F de Fendi, bailando premela de Candy Y si tú te aprendiste de mí, el día en que yo te conocí Pero tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Y ahora estoy perdándote, perdando hasta conmigo Y que recuerdo, al choque borrachera por tu bitter No me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Y si yo no 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 noee